Bueno, este es el romance de Don Gaiferos, es un romance tradicional del siglo XIII y se canta por todo el camino de Santiago y se ha conservado en la música tradicional en Galicia. Es la historia de un peregrino que hace el camino de Santiago y muere en la catedral, que está enterrado allí. Y los trovadores y los juglares le hacen un romance que se canta tradicionalmente hasta nuestros días. Donde irá aquel romeiro, el romeiro donde irá, camiño de compostela, no sé si a mí llegarán. No sé si a mí llegarán. A donde ides mi abueliño, a donde ides mi abueliño, camiño de Compostela, a donde la solna vio. Llegaron a Compostela, que foró a Catedral, de esta manera faló, caíferos de Mormalcán. Gracias, meu señor Santiago, a vosos tes metes xa, si queres tirarme a vida, podes emar, señor, tirarme. O bisco que escobeu, ali o mandou enterrar, así morreu, meus señores, caíferos de Mormalcán. Gracias.